¡Ahí está, cura! Voy a metal es una historia muy contada Lo que en un hoyo muy pesado sucedió Un charro negro interrumpió media tocada Pistones manos, un caballo nos echó Los chavos de onda se prendieron con la frenta Chacos y voces comenzaron a atacar Cuando aquel charro le gritó, ahí va la neta Con este danza y yo los vengo a ligar Charro, carro, 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 carro Le hicieron ruedas al charro aquel que zapateaba Y con su reata al peso da la banda yo Siguiendo el ritmo de la banda que tocaba Mezcló la negra con la música del rock Charro, carro, 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 carro Charro, carro Carro Mancha rock no te da Mancha rock no te da Mancha rock no te da Desde aquel día todos los ritmos están fuera Adiós al punca, chachachá y al abogó Todos los chavos traen escuelas de chaparreras Porque la raza de Charron se enamoró Charron, Charron, Charron Charron, Charron Charron, Charron, Charron Charron, Charron ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!